hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal señores y señores vean nada más qué compañía tenemos el día de hoy así que cada vez que vemos a este señor con nosotros sabemos que las cosas van a ser de mucho peso así que antes de comenzar quisiera agradecerte por el tremendísimo apoyo ya que rebasamos la barrera de los 4.600 suscriptores así que muchas gracias por el apoyo muchas gracias por estar por comentar por compartir y si tú no haces ninguna de esas actividades o esas cositas que acabo de mencionar y sigues o estás viendo mis vídeos te invito a que consideres suscribirte activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo y además de que ya bajito puedes dejar el comentario que tú quieras entonces ahora sí después de hablar de haber hablado esto pues vamos a comenzar con el tema de hoy el día de hoy vamos a platicar o mejor dicho vamos a craftear unas cositas muy importantes que son al menos para mí en este momento o en el trayecto del juego debido a que son parte importante de algo que hago cotidianamente y que muchas veces lo he recomendado en el canal así es el día de hoy vamos a refinar oigan nada más vamos a craftear capitas capitas y ven nada más todo lo que traigo por acá aquí traigo esto para hacer muchas capitas y aquí traigo estas ensaladitas y creo que por aquí tengo más material ven nada más un poquito más de material para hacer aún más capitas cuál es el objetivo del día de hoy pues primordialmente vamos a buscar aquí capas capa y aquí está vean en la general tenemos un 66 por ciento de 100 o se hace que al día de hoy podemos craftear capas de tier 7 y en la específica o en la en la especialización llevamos el 27 así que al menos esperemos llegar por ahí del que te gusta el 50% o un poquito más si es que se puede y pues bueno antes de hacer el crafteo de esto déjame te platico o te explico cómo está el show en albino online con esto de pues el crafteo de capas no primordialmente las capas para que nos sirven en el juego hay diferentes tipos de capas que nos ayudan vaya en el tema del pv el pvp y son muy importantes ya que nos dan cierta cantidad o ciertos buffos muy importantes para tener una cierta ventaja o mejor dicho a lo mejor tener un combate más equilibrado frente a los diferentes pues personas que te puedas encontrar o con las que tú puedas luchar o puedas tener un encuentro pvp o pv pvp significa player versus player o sea jugador contra jugador y en él en el pv en pocas palabras es jugador contra videojuego jugador contra máquina a qué nos referimos con esto a jugador contra los dunjones o los monstruitos que salen las dunjones o todos los mobs que nos encontramos en el open world entonces estas capas nos van a ayudar para ciertas cosas por ejemplo vamos a buscar acá capas a ver aquí nuevamente vamos a buscar capa y aquí vamos a ver si podemos leer alguno de estos no aquí dice estadísticas energía máxima más 10 y regeneración de energía en un 0.13 en el en el tema de las de tier 4 que son las que vamos a hacer hoy no y por ejemplo en las de tier 5 es más un 12 y más en regeneración de energía punto 0 15 en la de tier 6 es más 14 y más en regeneración de energía es un punto 0 8 y aquí también vean a pero estamos de aquí abajo la regeneración de energía son por segundos cuántos segundos se tardan en llegar a esa energía máxima entonces en la de tier 7 que es lo más que podemos traer hasta el día de hoy la generación es se tarda 21 segundos y es más 17 y en la de tier 8 son más 20 y se tarda 24 segundos sin embargo estas capas no solamente se pueden utilizar de esta manera sino que también se pueden combinar con ciertos artefactos para tener algún aún así un poco más de bufo o un poco más de ventaja y donde las vamos a ver pues bueno yo por aquí si nosotros venimos aquí en equipamientos podemos crear uno nuevo y ahí tú le pones un hombrecito y todo y le das aquí en tap no entonces te abre esta interfaz como si fuera del mercado y aquí tú le vas a buscar capa si se fijan tenemos ciertos niveles de capa o digamos como vaya ustedes si no es si eres nuevo en los tiers hay de tiempo del tier 4 al tier 8 y los cada tier tiene ciertas variantes punto 1 punto 2 punto 3 y en y hasta hoy día de hoy ya punto 4 estos puntos 1 punto 2 y demás tienen como un pequeño bufo adicional a ese tier y así sucesivamente con los tier superiores entonces si se fijan aquí aumenta un poquito 15 segundos 12 acá 14 en la de punto 2 y más 18 segundos en 17 y ve nada más en en el caso de punto 3 a 21 segundos y en la de punto 4 si se fijan llegó a el equivalente a una de tier 8 plano 20 de energía por 24 segundos entonces vean nada más imagínense nada más miren aquí hay muchas capitas que ahorita vamos a ver con un poquito más de detenimiento pero a ver vamos a buscar aquí vean las de tier si se fijaron son las mismas estadísticas una de tier 8 que una de 4.4 en valor en el mercado la de tier 8 vale no 92 mil 682 y la de punto 4.4 tiene un tope un poquito más para arriba aquí aparece vale 196 mil entonces la verdad es que el equivalente a un punto 4 es la de la de tier 8 y vale mucho más barata entonces vale más la pena utilizar en el caso de una capa plana o mejor dicho una capa base utilizar eso como decirlo pues si solamente utilizar el 8 plano y no gastar en eso sin embargo aquí viene lo interesante si nosotros bajamos un poquito más y te fijas aquí dice capa de bridge watch entonces que es bridge watch bridge watch pues obviamente son estas ciudades que están en el continente royal y eso nos da ciertos como ventajas no vamos a volver acá no aquí no vamos a poner aquí equipamiento rápidamente aquí vamos a poner capa de mar lo que es donde estamos mar si no me equivoco excelente entonces si se fijan este en este caso de las de tierra tier 5 perdón 5 plano que es la de mar lo que que es lo que necesitamos adicional a esto si se fijan necesitamos una insignia y necesitamos un corazón de ciudad si se fijan este corazón vale 39 mil 751 aproximado y la insignia vale 37 mil cuánto vale esta capa en general vale 78 mil la verdad es que esto no creo este precio literal en el valor del mercado es incorrecto quiero pensar a ver vamos a buscar aquí tipo nivel 4 y si se fijan esto debe estar muy barato 6 mil más o menos 6 mil y esto de aquí igual 39 mil entonces la combinación de la capa base más en la insignia y el corazón nos va a dar como resultado la capa de marlock del iniciado y esta capa nos da cierta ventaja si se fijan tiene 10 de energía un punto se tarda 13 segundos y en la en la base siguen siendo las mismas estadísticas por la capa sin embargo aquí viene lo interesante si se fijan aquí tenemos un bufo dice se activa cuando tu salud cae por debajo del 25 por ciento efecto protege con un escudo e incrementa tu defensa en un 50 por ciento por 5 segundos o sea sé que cada vez que alguien te golpe y baje tu salud por debajo del 25 por ciento esta capa se va a activar y te va a dar como cierto como cierta defensa o aumentan aumentando la un 50 por ciento durante cinco segundos y así también con las diferentes de las otras ciudades miren por ejemplo a mí la que más me gusta es la de limhurt a ver aquí está si se fijan la base sigue siendo la misma las estadísticas siguen siendo las mismas pero tiene este bufo adicional donde dice se activa cuando lanzas un hechizo a tu enemigo y cae por debajo del 40 por ciento o sea que se refiere cuando el enemigo o tú tienes este tu maná por debajo del 40 por ciento y tú le das un golpe a un mob o algún otro player o otro jugador se va a activar esa esa capa y te va a regenerar el maná el maná es la energía que tú necesitas para lanzar hechizos en el juego además de esto aquí tiene otra especificación aquí abajo dice aprovecha tu reserva de energía y restaura un 80 por ciento era lo que te estaba diciendo de tu energía máxima durante nueve segundos entonces cuando tu energía tú tienes un total del 100 por ciento de tu energía y comienzas a utilizar tu maná entonces lo gastas por debajo de un 40 por ciento y das un siguiente golpe a un enemigo ya sea un mob en el juego en este caso pv o a otro jugador en un combate pvp cuando tengas tu energía por debajo del 40 por ciento en el siguiente golpe se va a activar esta esta capa y te va a regenerar tu energía por este hasta el 80 por ciento de la energía cuánto va a tardar esta capa en volverse a activar o estar disponible para este que tú la vuelvas a utilizar pues se va a tardar 13 segundos entonces si se fijan hay ciertas ventajas y después de esta pequeña charlita que no están a fondo porque hay más capas en el juego pero nos podemos llevar aquí toda la vida hablando de eso y pues el vídeo va a estar más que largo entonces sabiendo todo esto vamos a comenzar con el tema de este pues ya el crafte hito no entonces vamos a venir aquí con este señor y creo que aquí ya la reggae voy a tener que regresar así que permítanme un segundo para que no sea bueno no vamos hasta allá y regresamos creo que si se pueden utilizar si no me equivoco los diarios de este pues este lugar donde hacemos las capas voy a ver si tengo y si no pues seguimos ya nos venimos y seguimos con el tema del crafte hito no entonces ya después de haber haber hablado todo esto quiero retomar un tema que nos en el cual nos quedamos en el vídeo anterior en el vídeo anterior cuando estamos hablando en el refinamiento recuerdo perfectamente que les estaba diciendo que con esta actualización nueva ahora es más difícil para los que comienzan en el juego si por ahí yo esté estoy en un error te invito a que me pues tengas como que me corrijas o que tengas la libertad de decirme carnal te equivocaste y si es así pues bueno ya habremos este pues vaya este obtenido una información importante una información que cura porque la información nos protege de cualquier error en el juego de pérdidas en el juego y la verdad es que si tú vas y tú quieres ahorrar pues es es mejor estar bien informado y no cometer errores para que no te cuesten plata dentro del juego a ver en el vídeo anterior yo les dije va a ser muy complejo ahora para los nuevos sí porque porque ahora con este nuevo incremento en las islas el inicio el iniciar fíjense nada más iniciar una isla con la parcela central donde nada más vas a poner tu casa te cuesta un millón si tú ya le quieres dar otra parcela extra otras dos parcelas extra te va a costar dos millones en cuanto está el premium el día de hoy el premium el día de hoy está no no es aquí donde es es aquí no si premium no tampoco por aquí si era aquí no no era aquí que estoy haciendo está el primo aquí está se fijaron que en el vídeo anterior estaba en 20 millones y hoy día está en 18 así que es importante que estén ahí el tema para que este pues no se vean o puedan aprovechar lo más que se pueda y no le pierdan o sea la idea en este momento es ahorrar así que ahorita está baratito así bueno no tan baratito pero está un poco más bajo entonces ahí pues pongámonos las pilas si es que tú quieres comprar tu premium no entonces son 18 millones más el millón de la isla se convierte en 19 millones lo cual es más complejo para un jugador nuevo vaya yo recuerdo que cuando comencé en el juego como antes no había un tutorial como el que hay ahora y aún así sigo creyendo que el tutorial de ahora no es bueno por parte del juego para mí fue muy complejo llegar a los 3 millones que en ese entonces como costaba el premium o sea imagínate si hoy día yo comenzar a jugar desde cero a lo mejor ya tendría ya tengo añitos de experiencia en el juego y sería lo mejor más fácil sin embargo para una persona que es nueva y que definitivamente este no conoce nada del juego va a ser mucho muy complejo para él o para ella entonces ahí el tema de que los nuevos se ven más afectados ok este en este momento traigo para hacer cuántas capas a ver vamos a ver era aquí y era aquí traemos para hacer tres mil 746 capas exactitas yesterday exactitas entonces esto significa si yo según yo traigo 16 stacks de cada uno no entonces este al final del vídeo vamos a ver si le perdimos o le ganamos sin importar lo que diga aquí abajo no aquí abajo dice que tenemos un aproximado de 16 millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro a esto hay que descontarle el tema de estos diarios que obviamente se van a llenar y estos que no sé si se vayan a llenar entonces me voy a echar aquí esto que cuesta 19 mil trescientos ocho pero como en este tema a mí no me interesa si quedan o sea las voy a utilizar porque son importantes pero si la realidad del querer craftear esto es llegar a un spec alta para posteriormente tener una grandísima posibilidad de muchísima sobra maestra y cada vez sea más rentable no entonces este vamos a darle ahí nos vamos a echar está está ensalado aquí y nos vamos a poner a hacer el crafteito en 3 2 1 ahora nos echamos esto aquí nos tenemos para acá aquí oigan aquí y le vamos a dar date con todo entonces ahí está comenzamos nos va a cobrar 214 mil hoy qué caro pero bueno no importa vean ya empezamos con las más con con tres sobresalientes esperemos que obtengamos alguna ahorita maestra había nivel 67 en la general eso ya está muy suculento muy al menos para mí es importante porque este esto significa que pues podemos craftear más y de mejor calidad vean nada más 55 sobresalientes no ha llegado ninguna ahorita maestra nivel 68 y no puse un conto regresivo sin embargo vamos a estar ahí al pendiente otro nivelcito otro vean 8 ya tenemos alguna obra maestra aquí abajo si la primera vean nada más que chulo que chulo de bonito 20 nivel 28 a ver cómo vamos en la ensalada vamos a la mitad híjole señoras y señores a ver qué qué me estás diciendo a ver ahora sí al fin lo supe tuve que era dejar todas las capitas que tenía hechas más también todos los diarios que ya estaban llenos porque porque no tenía espacio suficiente para que éste me dejara craftear en cantidad no siempre que traemos un mamut casi lleno debemos sacar una conversión donde debemos dejar 8 espacios libres para que te deje craftear refinar en cantidad no entonces si se fijan yo aquí traía esto esto se divide en tres en libros abiertos y libros llenos al igual que esto entonces fue un pequeño caos entonces vamos a ver si ya nos va a dejar al fin hacer muchísimas y ahí está 3500 voy a aprovechar y yo creo que ya cuando baje unos cuantos stacks cambiaré de comienzos vamos a darle ahí disculpen la demora y continuamos con nuestra plática espero que este vídeo no sea tan largo pero bueno ahí seguimos entonces este pues en eso estábamos no vean nada más a la primera dos obras maestra ven lo que les digo o sea en su vez de espejo rápido y te va mucho mejor y voy a nivel 69 en la general más no sé en la específica y ven aquí ya se llenó pero como aquí ya tenemos todos estos espacios llenos con todas las los calidades que se pueden craftear pues vamos a continuar ahí esperar a que se bajen unos cuantos huequitos de aquí para que miren lo voy a juntar así y ven ahí va vean cuatro obras maestra excelente nivel 70 dominado esto está muy suculento vamos a ver por ahí que se acabe otro staccito vean qué chulo esto es muy bueno que es cuál es la ventaja de cuando ya tenemos este niveles de crafteo altos que ya hay más posibilidad de las de las de las calidades más suculentas que son en este caso obra maestra entonces cuando tú vengas a craftear con materiales punto 3 punto 4 te va a ser súper rentable porque tienes una posibilidad muy alta de que te salgan muchas obras maestra en este caso vean 19 ya de estas más las 5 obras maestras ahora vamos a ver acá ya tenemos otro hueco no voy a poder este comerme otra ensalada hasta que no se no tenga aquí disponible otra tira de espacio si no voy a tener que dar otra vuelta y va a ser hay un pequeño dolor de cabeza ahí está bien nada más lo chido de estas cosas es que ve nada más dice incrementa tu velocidad de fabricación en un 48 por ciento y la calidad de fabricación en un 99 por dos minutos no entonces yo creo que ya pasaron los dos minutos pero pues yo todavía no puedo seguir haciendo más porque vean suculento esto que se está llenando de muy suculento pero muy muy suculento de nivel 73 cuál es la ventaja de estos de estos diarios si se fijan estamos en un lugar donde en el mapita ahorita que tengamos la oportunidad ya este vamos a ver que el lugar donde estoy crafteando tienen el mismo logo que este librito y estos libritos tú se los vas a dar bien tranquilamente a tus trabajadores y ellos te van a regresar más materiales de los que tú ya estás empleando para hacer estas capas en este caso sin embargo tiene otras variantes como por ejemplo la madera y el mineral este aparte de la piel y de la fibra no entonces está muy suculento porque aquí tienes un profit devuelto si es como ganarle de la ganar o sea si de por ciento en el en el crafteo nos va a regresar un 15 por ciento este vamos a obtenerle ahí o generarle de nada más aquí ya me puede echar otra aquí le voy a parar vamos a echarnos otra y vamos a continuar nuevamente no este tú le das eso a tus trabajadores y te van a generar este más materiales de devolución para que pues tú ahí te veas como más beneficiadillo entonces este chale hay muchos más temas o qué bueno que me acuerdo acaban de subir un vídeo donde están hablando de vaya vídeo de albion del señor jack donde está diciendo compitas en cada tres meses vamos a traer actualizaciones nuevas la siguiente actualización va a ser en enero aproximadamente enero febrero y dijeron que van a tocar el tema de los gremios ahora los gremios quieren que salgan a tener combates este y en pocas palabras la siguiente actualización va a ser enfocada a los gremios según después de la siguiente si son esto se va a manejar por si son las islas creo que tardan como tres o cuatro meses no tres meses si no me equivoco ven y un nueve horas maestras excelente este se supone que de cada sí son este van a traer una una nueva de ya se llenaron estos libritos pero ya no tengo más y no puedo comprar más entonces pues bueno si puedo pero no debo este en la siguiente si son ahí todavía quedaba ahí y le quedaba como un minutito vale este van a hacer otra otra actualización que a lo mejor ahora se van a dedicar yo que sé al tema de las personas que juegan en solitario o a lo mejor ahora va a ser yo que sé en la siguiente actualización otra mejor a las dungeons o cositas así nivel 77 en suculento entonces así se va a manejar ahora de ahora en adelante el tema de las actualizaciones en alguien online es bueno si es bueno porque ahora este hay más posibilidad o o va a haber como más contenido constantemente y no tenemos que esperar como un año para que llegue otra actualización grande entonces está chido sin embargo no sé ustedes qué opinan pero en el siguiente vídeo vamos a hacer una dinámica en el siguiente vídeo nos vamos a dar yo que sé vamos a transportar algún material a alguna ciudad y en el trayecto vamos a observar cuántas personas usan armas este despertadas y ustedes se van a dar cuenta tan solo con ver eso que al menos para mí hasta este momento fue un fracaso el tema de las armas legendarias al menos para mí porque la verdad yo considero que no vale la pena utilizar armas este despertadas o en este caso semi legendarias con el único objetivo de que tú las las uses en el vaya en zonas hostiles donde te pueden derribar y puedes perder todo y haber gastado muchísima plata en el en haberla subgradeado meterles más más estadísticas para que al final las pierdas entonces bien nivel 36 de la de la de la especialización entonces no tiene caso saben no tiene sentido no tiene razón de ser eso entonces hay muy pocas personas que las utilizan yo tengo un badón un arcobadón 4.4 que la verdad le metí ahí 200 mil de plata para ver cómo está el show está chido pero la verdad es que no llama la atención yo considero que debieron haberle metido mucho lore este haberle metido una dinámica muy suculenta yo que sé el hecho de decir sabes que las vas a despertar si esto te va a abrir la puerta a que ya si llegue el siguiente paso busques el siguiente paso para que sea una arma legendaria no para que sea una arma legendaria yo que sé vas a tener que matar a muchísimos mobs o jugar mucho yo que sé ponle por poner un ejemplo vas a tener que derribar un millón de mobs y ese millón de mobs a lo mejor te tienes una pequeña posibilidad de que se vuelva súper legendaria o o no sé el hecho de que yo que sé para que esa arma legendaria vas a tener que ir a tumbar ciertos con esas armas vas a tener que ir a tumbar ciertos castillos en ciertas zonas y solamente esas zonas se van a abrir por evento y en esos eventos hay cierta posibilidad de que se vuelva arma legendaria y tú vas a tener que enfrentarte contra otras personas así que a lo mejor cuando tú tengas esa arma legendaria este te va a dar estadísticas generales en todo tu equipamiento este no sé yo que sé o sea son ideas guajiras ideas ahí al aire que a lo mejor me van a decir muchos no mames güey o sea que mamás estás diciendo o sea pero que al final del día a lo mejor y no sé o sea otra cosa no no simplemente decir sabes que necesitas despertarlas irte a zona negra subirlas con el riesgo de que te la quiten le tienes que meter muchísimo dinero y ya o a lo mejor saben que yo creo que estaría más chido que le puedas subir solo las estadísticas con puntos de estos que te pide para poder obgradear sin tanta plata o a lo mejor sin plata que te pida una exageración de fama pero sin plata y que a lo mejor la reparación si te salga cara saben a lo mejor eso para mí es a lo mejor no sé algo una idea ahí que a lo mejor podría funcionar no lo sé no sé ustedes qué opinen ya no tengo hasta dónde llegue este no sé ustedes qué opinen porque sí creo que al menos es que yo no veo a nadie jugando así saben es más y hay otra cosa yo ya tuve la oportunidad de ahí este hacer rastreo con mis compañeros de gremio antes de esta nueva como parche de esta actualización si de por sí yo había dejado de ver una cantidad considerable de personas haciendo este rastreo ahora con esto de que disminuyeron la cantidad de mobs que vas a poder encontrar para que tú puedas hacer esta actividad va a disminuir más la gente que juega esto o sea a lo mejor solo es como por un ratito o sea sí creo que esta actualización no trajo cosas tan chidas como por ejemplo la pasada que fue las myths no manchen o sea las myths tan solo con el hecho de tener yo la posibilidad de ser un jugador este imagínate que tú eres nuevo aunque acabas de apenas apenas acabas de desbloquear la herramienta de tier 8 y dices me voy a lanzar a las myths a poder recolectar materiales de tier 8 esa posibilidad estuvo wow estuvo bien chido ¿saben por qué? porque antes de que llegaran las myths yo la verdad es que a veces iba a zona negra y me iba a los mapas de tier 8 pero están súper topados ¿a qué me refiero con topados? a que están súper llenos y súper controlados entonces era muy difícil farmear un poco de material tier 7 y ni se diga material tier 8 porque ya todo está farmeado entonces la verdad es que no sé ¿saben? a mí me esa actualización para mí fue bien chido porque dije güey no manches o sea yo aquí me estoy recogiendo muchísimo material y creo que ustedes lo han visto al menos en algunos videos de refinamiento y es más en la isla de Brasilien ahí tengo muchísimo material que no he podido sacar porque la verdad me está dando pereza sacar ese material de allá pero el hecho de tener la posibilidad de poder recolectar esos materiales fue no manches o sea yo creí de verdad en algún momento hice un comentario donde les dije a mis compañeritos o a mis amiguitos del juego yo creí que nunca iba a recolectar estos materiales o sea tú todavía dijeras 8 plano pero 8.2 o un 8.1 hasta el momento no me ha tocado 8.3 pero poder tener esa interacción con esos materiales y ver que hay una cierta posibilidad sin necesidad de tener un gremio que esto es algo muy importante sin necesidad de tener un gremio poder recolectar esos materiales entonces no sé esta actualización a mí no me agrada mucho del todo sobre todo porque los farmers le quitaron esa habilidad del peto de recolección que al menos yo sí la utilizaba cuando había muchos nodos o encontraba un nodo a lo mejor en zona negra es lo primero que cuando vas a recolectar usas el puro peto y como que dejas de lado el tema del gorrito y de las botas y siempre llevas una bull de escape y demás entonces no sé esta actualización al menos para mí deja bastante que desear entonces no sé ustedes que opinen dejen ahí sus comentarios abajo ya vamos a terminar con esto casi a ver 186 más ahí está vamos a fabricar 177 más suculento ala me regresó más o sea como está desecho me regresó más más de esto o sea me regresó más más tela que piel qué raro pero bueno vamos a terminar con este crafteito ya vamos a dejarlo aquí las demás las voy a hacer tras bambalinas quiero otro poquito o me pondré a hacer bolsitas y así ¿no? entonces pues nada bien nada más ahorita vamos a ver cómo terminamos pero la verdad es que aquí vean esto está sobrado este precio de aquí abajo está sobrado a comparación de lo que traíamos ya llevamos ahí casi un millón de ganancia bueno ya un millón podría decir porque dejé unas cuantas también allá en la isla personal este pero vean nada más ahí está esto 27 más si usara foco me pediría 3000 de foco para ser 27 no manches no en la vida vean hasta él dijo ajá tengo razón claro que sí a ver nivel 30 no dame una más 31 no me dio a ver otra más 4 más una más y ya ok en este pequeño crafteito cómo quedamos venimos aquí capa y vean nada más llegamos a nivel 89 ahí está tómala nivel 89 y acá cómo quedamos a nivel 43 no manchen es todo suculento no me puedo quejar la verdad la verdad es que que está bien cuando lleguemos aquí a 100 el foco que nos pidan va a ser no mínimo pero va a estar chido porque ahí ya me puedo traer materiales tier 8 8 puntos y tantos y hacer capas ya de un tier alto saben entonces cuál es la ventaja de todo esto que al menos las sobresalientes las obras maestras las puedo convertir en capas de de Marlock este y pues venderlas poco a poco y hacerme unos muy buenos milloncitos ahí sobre todo porque estoy en la búsqueda de llegar ya casi al millón de puntos de facción lo cual se traduce como en unas 200 o 250 capas las cuales voy a poder craftear y obviamente la voy a traer aquí al canal porque la verdad es que es una actividad que deja muchísimo pero muchísimo y vean vean nada más aquí esto vamos a vamos a echarlo para acá arriba todo esto vamos a quitar esto de acá ahí está digamos que quedamos tablas ¿no? podría decirse no lo sé aquí ya dejamos materiales sin embargo todo esto ya tiene mucha ganancia aquí saben esto pues casi no porque se lo voy a dar a los trabajadores pero aquí el hecho de obtener esto de aquí ya significa una devolución extra del extra o sea aquí ya voy a fácil obtener a lo mejor no mucho porque ya están muy nervios los trabajadores pero voy a obtener un material de devolución que la verdad es que está chido esto está vean 31 aquí esto se traduce en aproximadamente 400 mil 900 este 400 mil 900 este aproximados de plata vean 805 mil solo en estas acá un millón acá 117 otro millón 17 679 mil y 803 mil aproximado esto ¿cuánto vale? 100 mil según y esto vale 164 mil esto nos da un valor aproximado de 6 millones 647 mil 663 la verdad es que estuvo muy chido muy contento de este crafteíto espero que hayas visto todo el video y que te haya interesado o que te hayas entretenido con todo lo que platicamos en este suculento y mamalón video no te hago más largo el video te agradezco mucho que hayas estado hasta aquí no olvides suscribirte activar la campanita dejar un comentario compartir y pues nada yo soy JJ y nos vemos en un siguiente suculento y mamalón video